Voy a ponérsela No, ponme el día Vaya, la cuenta de Tres Es que el chumelo doblada la tiene Así la tiene ¿Ahora? La cuenta de tres Dos, uno, ahora Es como el candado Es cocaína, hermano Levanta la volada, Gaby Se le va a caer, hija Le hace daño agacharse Como es tan malo, hermano En el soplido de la volada Agache, Micho Le va a llenar el bigote Le va a llenar el bigote yendo, mamá Van a llenar los yendo, mamá Ay, mamá El insincro No, mira, mira No, mira, mira, mira No, mira, mira, mira No, mira, mira ¿No traes nada vos? ¿Qué pones en las pilas? No, no te vale ¿No te vale? ¿No te vale? ¿No te vale? ¿Todo me bañaste? ¿No te vale? ¿No te vale? ¿No te vale? Te vale Te vale algo de escaldado Yo nada, echa Gaby. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que no la echen así, solo que uno que se baje, que la va a recibir que se baje. No, 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 no. No, 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 no. Es que Don Will sopla con la nariz, la sopla y está bañada de la pobre chimbi. ¡Vamos pues! ¡Vamos pues! Acuérdate de que son 5 dolaritos. Ya no vale, ¿y por qué te la comes pues? ¿Por qué te la comiste pues? ¡El nabón se comió la carta! ¡Tenía hambre el bicho! ¡Dale que tienes que participar! ¡Dale que tienes que participar! ¡Porque ventaja menos! ¡Ya recibí la voz allá! ¡La última, la última! ¡Y usted también se la está comiendo, Mincho! ¡Dale nabón! ¡Tenés que participar! ¡Tenés que participar! ¡Porque ventaja para el otro equipo! ¡Para ustedes ventaja porque uno menos pasa! ¡Porque te la comes pues! ¡Vamos! ¡No, porqué va! ¡Aaah! vamos ustedes pueden dale dale y no venía a ponerte aquí de último o no o o o o ¿Estás bien? ¿Tiempo? ¿Tiempo? Mira toda la carta que me la dejé ¿Cómo te comiste la carta? Miren mi carta Hay que ponerla en la mesa ya Si no estábamos moviéndola para la mesa Si lo mueve más baja No le dijo no lo va Pensé que lo iba a hacer así, apacharlo Para apajarlo al nivel Es que tiene que apacharlo Tiene que apacharlo No, también te la batieron Así, así ¿Tenemos menos nosotros? Si No tenemos nunca a la vista Si Les voy a comprar el knife y quieren porque gané Una carta le van a traer porque a la carta le comieron Si le comieron la carta Pero es que si no, no les iba a abundar Le tiraba unos perpollones de... Es que el chile en este juego es que se baña todo uno porque no puede... Está bonito A mí lo que me dio risa Va a querer tirar poco de harina en la hume Casi tenía de carta ya Costaba echarle eso Como el echado ahí Y ahí es donde se lleva la barra Como el echaba ese El chilo cortito Un inchado El chilo cortito El chilo cortito Este es el chilo cortito Vayan a no golpeen al chiquito ¡Los chitos! Vayan ¿Quiénes? La perrita, la mamá, la está pegando ¿Para que vean que están los perritos que tienen que los hijos? se les traiga entonces el premio que el equipo que ganó arden nosotros quien es capitán del equipo? yo Andresa, es la sargentona del grupo va en todos tocos tres cuadras cada dos traicionaron al patrón del grupo Muela porque hoy ya no estamos así bolañola bolañola agradecerle al amigo a Alexander muchísimas gracias cuantas les toca? un producto no tres cuadras cada uno tres cuadras para las roditas así que muchísimas gracias amigos bendiciones bueno y así lo vamos a ir despidiendo ya y lo vamos a ver en un próximo próximo